Muy buenas a todos, Nufisanos. En el vídeo de hoy vamos a ver tres cenas perfectas para perder peso. Mirad, tenemos las tres cenas por aquí, pero antes de ver esas cenas, comentar que, bueno, estas tres opciones se tendrán que adaptar a cada persona. No todos tenemos los mismos requerimientos y, bueno, estamos en el mismo entorno, en el mismo contexto. Entonces cada persona tiene unas necesidades, pero todas van a tener hidratos de carbono. Los hidratos de carbono por la noche no engordan, ¿vale? Ni la fruta, ni cualquier tipo de hidrato de carbono. Tú que se lo sabes muy bien que estás por ahí, mirando a cámara. Vale, los hidratos de carbono. Las cantidades de los hidratos van a depender de tu actividad física. Los hidratos son como la gasolina. Si nosotros estamos viajando con el coche, vamos a tener que parar a repostar gasolina. Si estamos un fin de en casa, dejamos el coche en el garaje, nadie va a repostar gasolina al coche porque rebosaría. Pues a nosotros igual. Si no gastamos esa gasolina, se acumula en forma de grasa. Entonces los hidratos de carbono, da igual que se coman por la noche o por el día, que si los vas a gastar, vas a gastar esa gasolina, pues no habría problema. Además, los hidratos de carbono nos van a ayudar a dormir mejor porque favorecen la secreción de melatonina, que es una hormona que nos ayuda a conciliar mejor el sueño. Por lo tanto, está bien comer hidratos de carbono, pero siempre adaptados a nuestras necesidades. ¿Qué es importante incluir en la cena? Pues gran cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saciarnos, a mantener esa masa muscular y encima sabemos que aumentar la cantidad de proteína de nuestra dieta nos ayuda un poco a perder peso. Por lo tanto, es interesante que tenga suficiente proteína. Vamos a empezar con una de las cenas más típicas, que es una ensalada. En este caso, es una ensalada un poquito diferente porque, aparte de llevar canónigos y rúcula, que son unas hojas que suelen sentar mejor al estómago que la lechuga, que a mucha gente la lechuga le da muchos gases y gratulencias por la noche, pues estas opciones, los canónigos, suelen ir muy bien. Después cebollitas, lleva cebolla dulce, tomate, pimientos del piquillo. Podemos utilizar conservas de verduras y quedan muy bien. También pera para dar un toque dulce o cualquier otra fruta, arándanos, uvas, quedan también muy ricos. Y que nos eche para atrás la combinación del dulce de la fruta con, en este caso, una conserva de pescado que es melva. Lo bueno de las conservas es que son al final muy fáciles, rápidas de utilizar como recursos y no dejan de ser saludables. Por lo tanto, son una buena opción, aunque es preferible optar por aquellas conservas de pescados pequeños. Que lo bueno es que no van a acumular tanto mercurio y son muy ricos en omega 3. Si utilizamos el aceite de la propia conserva, esas cesiones de omega 3 que han pasado del pescado al líquido de gobierno, es decir, a ese aceite de conserva, pues vamos a mantener mejor ese omega 3 si lo incluimos, ¿vale? Porque muchas veces es eso, hay cesiones del pescado al aceite. Por lo tanto, si nos comemos el aceite, pues mejor. También podemos tirar por una conserva al natural y utilizar nuestro aceite que seguramente sea de mejor calidad. Y bueno, pues si queremos meter algo de hidrato de carbono, podemos optar por unas piezas de pan integral. Esta primera opción al final es la más rápida, digamos, de hacer. Bueno, una de las más rápidas, al final veremos otra que es todavía más rápida. Una opción un poco más elaborada, pero que tiene una pintaza. Y es que tenemos aquí una berenjena hecha al horno, unas patatitas en freidora de aire, que la podríamos hacer también en el mismo horno, ¿vale? Si no tenéis freidora de aire no os preocupéis. Y una alumina, que está muy rica, queda muy rica, con especias de tomillo. Probadla y ya me contaréis. Pero otra opción, que si os fijáis al final, aquí tenemos el propio plato de Harvard prácticamente perfecto. Verduras en la mitad del plato, proteína e hidratos de carbono. Que no nos hemos movido mucho, pues reducimos un poco hidratos de carbono y metemos incluso un pelín más de proteína o de verdura. La ingesta de proteína también va a depender de cada persona. No va a comer la misma proteína una persona de 100 kilos, que pesa 100 kilos, y es un culturista o un halterófilo, que una mujer que es oficinista y no se mueve y pesa 50 kilos. Entonces, adaptar también la cantidad de proteína. Y en último lugar, tenemos una opción dulce, que a mucha gente le apetece, pues no tomar algo salado en las cenas. Y es tipo postre, entonces, pues si tampoco tenemos mucho tiempo o muchas ganas de cocinar, pues una opción fantástica. ¿Qué le hemos añadido? Pues el yogur típico más proteína, podría ser cualquier yogur, incluso una opción vegetal, como el alpro de coco, que es a base de soja. Y bueno, pues ir incluyendo algo de fruta, frutos secos, controlando las cantidades de grasa, por supuesto, si queremos perder peso. Nips de cacao, que por cierto los tenéis en MyProtein, con el código en UFIS-MIP. Y aquí, bueno, pues unos cereales, también controlando las cantidades de hidrato de carbono. En este caso son los crunchies de Mercadona. Podemos complementar esto con otra pieza de fruta. Y aquí tendríamos una cena también perfecta, dulce, para perder peso. Bueno, pues aquí tendríamos las tres cenas que os propongo, para que perdáis peso, podáis bajar de grasa corporal de forma saludable. Ya sabéis, todas tienen una parte proteica, bastante proteína. Aquí tenemos la aluina, aquí tendríamos la base de yogur o queso fresco batido, que podríamos utilizar, o cualquier otro lácteo. Que, por cierto, le podemos añadir también Whey Protein, para darle un poquito de sabor y añadir todavía más proteína. Y aquí tendríamos la melva, que sería la parte proteica. Y después, pues si os fijáis, todas tienen suficiente verdura, o en este caso fruta, que también nos va a ayudar a saciar. Por lo tanto, son opciones que favorecen esa pérdida de peso, pero que tendríamos que adaptar a cada una de las situaciones. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar like, suscribiros al canal, para no perderos ni un solo vídeo de aquí de Nufisa, de nutrición, fitness, salud y todo lo que me va apeteciendo. Ya sabéis que lo subo, y nada, a disfrutar de los pérsimos que ya están de temporada, también de las chirimoyas, y eso, a disfrutar con salud. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nufisanos!